Música ¿Cómo están chicas? Muñecas, yo sé que hace rato que no estoy por aquí y muchas de ustedes que me siguen saben mi situación por la que se está hoy pasando y por la que estamos pasando muchísimas personas ahora mismo por eso es que no he estado por aquí no he tenido mucha energía hace más de dos semanas empecé a hacerle un video de mi cuanto, de mi estudio y no pude terminarlo por mi falta de energía quise hacer este video porque es muy importante y necesito por favor que los compartan porque ustedes van a aprender mucho de este video y también muchas personas necesitan también aprender mucho también de cosas que les voy a estar mostrando y cosas que les voy a estar diciendo me canso mucho, discúlpeme si hago así sigo haciendo mis cosas aquí en la casa normal, lo poquito que pueda porque me canso, lo hago de a poquito no les he dejado de subir blog en el otro canal también ustedes saben que les avisé que una de mis hermanas había dado positivo del virus gracias a Dios está bien su esposo también ya está bien después yo empecé chicas a díxeme el olor el sabor pero no empecé yo primero déjeme contarle primero empezó Lois porque muchas chicas en el otro canal me estaban diciendo que yo soy un irresponsable que estoy lo otro porque no me estaba cuidando esto y lo otro más por Lois que está embarazada ya ustedes saben y honestamente le voy a ser honesta la que empezó realmente a no sentir sabor y olor fue Lois ustedes saben que Lois sigue teniendo a veces de vez en cuando citas en el médico chiqueando su bebé cómo está su embarazo y todo eso no sabemos exactamente de dónde provino todo esto mi hermana Judy que vive acá conmigo también vivimos juntas ella también ahora mismo está es la que le ha dado más feo aquí en la casa y también ella es la que menos ha salido por ejemplo yo aquí la que salgo soy más soy yo cuando necesito realmente comprar alimentos o algo que necesito para hacer remedios como le voy a estar mostrando algunos remedios que hemos estado haciendo algunos de ustedes me dijeron por ejemplo en el otro canal que yo no quería admitir que yo tenía el virus por los síntomas que le estaba diciendo de la pedida del sabor del olor pero este yo decía que tal vez solamente era una gripe normal porque yo antes de salir todo esto del virus yo he estado todo ese tiempo enferma estaba con catarro con mucha tos pero no he dejado de botar flema a mí no me ha dado fiebre a mi hermana Judy le dio fiebre la garganta se le puso bien feo yo también por ejemplo tengo tres días haciendo gálgara miren porque quise hacer este video como les digo porque si algunas ustedes algunas personas de ustedes tienen un caso así en su casa tienen algún familiar lo que yo he estado haciendo lo que mi hermana también hizo y se ya está bien gracias a su oposo también Judy se ha estado mejorando también gracias a Dios yo pienso que alguna persona se agrava mucho porque se meten en miedo no tienen fe también hay que tener fe y pensar que todo va a estar bien tener mucha fe en papá Dios lo primero estar positivo y por ejemplo yo desde que me levanto por ejemplo pongo agua tibia cojo agua de filtro pongo a calentar agua con eso yo preparo vapores que les voy a estar mostrando les voy a estar dejando algunas tomas lo he hecho un cubo limpio que lo tengo para eso y con esa misma agua caliente como es de filtro preparo también el agua caliente le pongo limoncito esa agua caliente que un limón es para tomarla para tomarla para que se limpie la garganta y todo eso el agua caliente para coger los vapores le pongo adentro le pongo sal y le pongo alcanfor si ustedes pueden conseguir berrón que lo voy a estar mostrando el berrón siempre está allá abajo en el cuarto con mi hermana porque yo le digo que se ponga un poco acá en el pecho y un poco acá en la espalda también y un poco en la frente para que le ayude a respirar mejor recuérdense que cuando uno tiene bebé uno le echa ese berrón al agua al bebé para que le ayude como que a descongestionarse cuando tienen gripa también otra cosa también que hago por ejemplo siempre sopa yo tengo por ejemplo aquí como zanahorias que esas cosas duran más zanahorias papitas y para que le duren más ustedes las pelan y las tienen frisadas también ustedes saben que tenemos que tratar de tener las cosas que nos duren más para no estar saliendo cada rato para afuera siempre tengo una olla de té también que les voy a estar mostrando té de jengibre con canela si ustedes quieren también le pueden poner cebolla siempre tengan bastante cebolla porque con la cebolla ustedes pueden hacer este por ejemplo pueden echarle al hotel pueden también por ejemplo allá abajo en el bebé también mi hermana tiene un cubito plástico que ya queda poco preparado ustedes pican la cebolla picada chiquitita y le ponen adentro limón y miel también es muy muy bueno también te ayuda muchísimo a botar el catarro de adentro si tiene tos seca eso te va a limpiar te va a sacar todo el catarro para afuera ¿sabe por qué les quiero compartir esto? porque personas que yo conozco cercanas y chicas de ustedes que me siguen me han escrito y me dicen oh como han visto que mi hermana se sanó que yo he estado cuidando a mi hermana haciéndoles remedios que es bueno que yo se lo compartiera entonces hagan todo eso chicas no dejen de tener cosas calientes por ejemplo yo en la mañana me desayuno pero luego ya me tomo una taza de agua caliente con limón en la tarde me tomo una taza de té de jengibre después entre medio de la tarde otra taza de agua caliente con limón en la noche otro té de jengibre también con limón se me han dado hinchando muchísimo el estómago porque yo de usar cosas picantes y limón todo eso me hincha el estómago pero ahora eso no es lo importante lo importante es mantenerlo bien yo les digo una cosa caí en la conclusión yo bueno si parece al parecer todos aquí todos en la casa estamos infectados porque todos hemos perdido el sabor el olfato como que hace como que de ayer para acá como que lo estamos como que a poquito a poquito uno va oliendo como que algunas cositas no todo como con eso pero mira ya yo olí eso poquito no como que al 100 algunas cositas uno ya como que va sintiendo lo y ya lo recuperó completamente mi hermana todavía sigue un poquito apretada pero ella se ha ido mucho mucho más mejorando también entonces les digo personas yo pienso que se dejan caer mucho porque se tiran a la cama ustedes saben que está normal sin este virus si uno le da una gripe no se tira en la cama y no toma nada yo por ejemplo sufro de desniña sufro de de la garganta muy fácil de infectarse las amíndolas y si yo me tiro en la cama y no tomo cosi hago gálgara me da una fiebre y me pongo horrible y puede darme algo malo entonces es lo mismo también si tenemos esto no lo estoy comparando para que no se confundan lo que quiero decir que es lo mismo si no nos cuidamos con cualquier cosa que nos dé obviamente nos vamos a poner más grave entonces no se asusten no se asusten porque ustedes saben que la negatividad y si uno no se cuida eso no nos va a llevar a ningún lado no nos va a ayudar hagan esas cositas y el van su su cosa de agua hagan oh también le mostré el alcanfor que alguna de ustedes me estaban preguntando en el otro canal donde yo conseguí el alcanfor el alcanfor yo lo estuve consiguiendo en algunos supermercados hispanos digo hispanos porque esos son los lugares que yo frecuento comprar bodegas también algunas bodegas también lo tienen el berrón también algunas bodegas también lo tienen entonces pues lo tratan de tenerlo saquen un momentito salgan con sus mascarillas sus guantes eso ustedes saben que eso todos lo sabemos que tenemos que hacerlo y vayan y comprense suficiente si encuentran un poquito en un lugar vayan a otro lugar y compren por ejemplo si sentimos un poco de dolor de cabeza dolor de garganta lo único que tomo es táleno también tengo suficientemente táleno suerte a dios que yo tenía un pote grande que lo voy a estar mostrando que tenía bastante pero cuando estuve saliendo estuve encontrando táleno en sobrecitos que también son buenos entonces ustedes toman no pasen dolor tómense táleno no arby ustedes saben que muchos lo han dicho no arby no hubo profén sino táleno que es bueno y te ayuda muchísimo a bajar la fiebre también no dejen de comer por ejemplo aquí hemos pedido mucho el apetito ya que no se está cocinando mucho si se cocina se cocina menos cantidad para no estar botando la comida y comemos como que poquita cantidad no estamos comiendo como demasiado picando mucho sí porque cuando uno se siente así como que no come demasiado no dejen de comer aunque no tengan apetito coman a la fuerza coman algo porque ustedes saben que también se nos deja de comer pie de energía pie de fuerza aquí no estamos mucho con energía todos pero no dejamos de hacer cosas porque tirarse a la cama también no nos ayuda nada tampoco nos enfermamos más uno trata de sacar el ánimo que uno pueda claro uno descansa por rato y vuelve a hacer las cosas que tiene que hacer pero dentro de lo que cabe estamos bien estamos todos bien aparte de todo eso de que estamos no tenemos energía la que me falta que se mejore mi hermana que se ha estado poniéndole máquina que ponerle un nebulizador creo que se dice así más vapores yo no tenía que hacer vapores porque yo gracias a Dios no que no me he apretado del pecho y espero que Dios que no hago esta pausa aquí para decirle que no olviden de hacer las gárgaras porque me olvidé mencionarle eso esto lo hacemos por lo menos mínimo tres veces al día agua caliente con limón y sal y verkin soda así que perdonen que olvidé mencionárselo pero aquí lo tienen estaba hablando con muchas amiguitas y me dicen Janet y tú no quieres aceptar que tú no lo tienes yo no decía que yo lo tenía porque tampoco no quería también ser delante de mi familia aquí porque como todos estábamos con sabor yo no quiero que mi familia oigan que yo diga eso y se sientan como que más mal o sea yo trato de que mejor de darle fuerza hacer los remedios yo llevo agua caliente a todo el mundo le doy agua caliente con limón a todo el mundo le doy jengibre este té de jengibre todo lo que hago lo hago para todos para que estemos bien y estamos bien como le digo o sea puede ser que yo digo puede ser que lo tenemos o definitivamente lo tenemos pero no nos hemos hecho la prueba ustedes saben que es muy difícil y ya sabemos cuáles son los síntomas y si nos debemos cuidar que es lo que tenemos que hacer es cuidarnos en la casa y punto no salir yo por ejemplo salí a jeng no con nada de energía no se imagina yo moría por quedarme en la cama y salí bien cubierta con mis guantes a comprar mucha comida muchas cosas por cantidad para ya definitivamente quedarnos completamente aquí y que nadie venga con excusa de que hay que comprar una cosita y una cosita y una cosita yo hice dos listas bien bien grandes yo estaba comprando pero aquí somos la familia bien grande y se terminan las cosas rápido en fin yo espero que le sirva todo eso que les di no los dejen de hacer chicas no lo dejen de hacer por favor se lo pido por favor compartan el video para personas que ustedes ven que están mal que están padeciendo esas cosas en su casa que no lo dejen de hacer póngase también el remedio de una cacarita de limón con el calfón adentro un pedacito de ajo también envuélvalo en un trapito y póngaselo en el medio del pecho a esa persona que esté teniendo problemas para respirar póngale todo eso también todos esos remedios que yo le di es lo que estamos haciendo en la casa todo eso es lo que nos ha servido lo que sanó a mi hermana a su esposo a la hija de su esposo mi hermana Judy todos los días yo constantemente le estaba dando y haciéndole todo eso y le he estado funcionando porque ella está súper mejor o sea mejor mejor no al 100 está bien está de caída y en fin un montón de cosas pero este si eso es lo que nos ha ayudado no se alarmen hagan lo que tengan que hacer tengan su olla ahí siempre prendan su agüita hagan sus cosas echenle ganas y no nos vamos a dejar no nos vamos a dejar morir por esto no tenemos que salir para adelante así que quería compartírselo porque muchos de ustedes me están mandando muchos mensajes y qué pasa que no sube videos al canal de belleza tengo muchos videos para compartirle pero no he tenido como que mucho la energía como que de arreglarme por aquí sale un poquito más arreglada porque es un canal de belleza y por ejemplo tengo videos que compartirle de haul de algunos productos que he recibido bastante productos que he recibido bastantes cosas que he recibido pero cosas que quiero hacer de peinado de bastantísimas cosas de decoraciones pero mi energía como les digo y mi ánimo no está para eso ahora si ustedes quieren ver los vlogs vayan a verlo porque ahí ya yo se hago con un desmadre se hago como quiera que sea toda ojerosa toda desmadrosa cocinando haciendo todo lo que tengo que hacer y no importa bueno ahora sí las dejo y por favor si ustedes ven que yo duro dos o tres días aquí sin subirle videos váyanse al canal de blog para que ustedes sepan vayanse a mis redes sociales ya pronto les voy a ir preparando videos por aquí ya ya porque me voy sintiendo como que un poquito mejor y le estoy preparando un video hace más de dos semanas pero voy a tratar de terminárselo y compartírselo por aquí espero de verdad que me entiendan muchísimo yo de eso que en su casa estén todos bien como les digo positiva chilejana hagan todas esas cositas que ya les compartí ok no se dejen chicas no se dejen así que le mando un beso un abrazo y las quiero muchísimo y las veo en otro video chilejana